Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Puebla, horario y donde ver el partido de la jornada 13 de la Liga MX. Este martes 22 de octubre, los Diablos Rojos del Toluca se enfrentan a la franja del Puebla, en la cancha del Estadio Nemesio 10, en partido correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2024. El compromiso está pactado para disputarse a las 21.05 horas, tiempo del centro de México, y se podrá disfrutar a través de la señal de 2DN. ¿Pero cómo llegan los equipos? Toluca llega a este partido tras vencer 1-0 ante los Gallos Blancos del Querétaro en la jornada 12. Los Diablos Rojos están ubicados en la segunda posición con 25 puntos, producto de 7 triunfos, 4 empates y una derrota. Por su parte, el equipo Camutero cayó ante la máquina de Cruz Azul en el Cuauhtémoc. El Puebla marcha en la posición 13 con 11 unidades, debido a 3 triunfos, 2 empates y 8 derrotas. ¿Pero qué sigue para ambos equipos? Toluca jugará su próximo partido el domingo 27 de octubre en el Estadio Victoria, enfrentándose a los Rayos del Necaxa en la jornada 14. Por su parte, los de Chepu de la Torre volverán a la actividad el viernes 25 de octubre, cuando reciban la visita de las Chivas del Guadalajara. Pese al buen momento del equipo, un hecho se dio en la previa del partido, más precisamente el día anterior. Y es que a través de un comunicado, los Diablos Rojos informaron la lesión de un jugador, ni más ni menos que el brasileño Geliño. ¡Lamante refuerzo! Así lo comunicaron. El Deportivo Toluca Fútbol Club informa. Nuestro jugador, Helio Núñez de Castro Geliño, sufrió una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral derecho. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución. Una lesión de esta índole es más bien conocida como un desgarro. Cabe señalar que el jugador llegó lesionado al club. De hecho, sus primeras apariciones con los colores de la institución fue en las gradas o acompañado a la plantilla, puesto que aún no estaba listo para jugar. Ahora, pasadas varias semanas, el pulso de la afición es otra. Así expresaron su descontento. Malísimo ese tipo de pérdida de dinero. Si hubieran investigado un poquito, se habrían enterado de que el jugador le suele lesionar mucho. Resulta una estafa el brasileño. Fueron algunos de los comentarios que se leyeron en xTwitter. Pero ¿cuántos minutos jugó Geliño en Toluca desde su llegada? El atacante, que se unió al club desde Red Bull Dragantino en la última ventana de transferencias, jugó apenas 187 minutos, de los 540 posibles. No fue convocado por lesión ante Xolos y fue al banquillo ante Pachuca. Luego sumó minutos contra Santos Laguna, 45, Atlas 64 y Puma 78. Ahora, en su nueva lesión, ya no fue parte de la convocatoria ante Querétaro. Toluca venía de igualar por 1 a 1 con Puma Sunam en el Nemesio 10, por lo que necesitaba volver a sumar de a 3, si no quería quedar muy lejos de Cruz Azul. Por otro lado, el director técnico de los Diablos Rojos habló acerca de la jornada doble. Es una semana pesada, pero tenemos grupo, plantilla y jugadores para afrontar esta semana que viene. Gestionar bien el grupo, gestionar bien el cansancio mental y físico. Jugadores que han estado en la selección después de vencer a Querétaro. Ahora Toluca recibirá el próximo martes 22 de octubre en el Nemesio 10 al Club Puebla. Por la jornada 13 de la apertura 2024. Solo quedan unos pocos partidos antes de la liquilla. Y los Diablos Rojos quieren terminar lo más arriba posible en la tabla. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.